Subiré a la montaña más alta, cruzaré los mares si hace falta Que sepas que yo vivo soñando contigo, y ando perdido si no estás conmigo Cuando tu me sonríes yo sonrío, tienes una sonrisa que enamora Te bastaron dos besos para conquistarme, me harían faltado vida para olvidarte Ay, 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 quien te quiere como lo hago yo Eres mi noche y mi día, eres mi alegría Contigo me pierdo, me pierdo en el tiempo Ay, 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 ay ¿Quién pudiera parar el reloj? Cada beso de tu boca sabe a poco por qué quiero más En mi cuerpo siento mariposas cada vez que te vuelo al pasar Aunque pase mil años nunca dejaré de amarte Estoy seguro, lo sé, tan seguro Que a veces tengo miedo de que te me escape Y que te olvides de mí y no pueda vivir Ay, 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 ay ¿Quién te quiere? ¿Cómo lo hago yo? Eres mi noche y mi día, eres mi alegría Contigo me pierdo, me pierdo en el tiempo Ay, 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 ay ¿Quién pudiera parar el reloj? Un corazón dibujado, tu nombre el mío grabado Una canción de los dos en esa playa tú y yo Atardecer enrujado por el vaivén de las olas Yo te prometí nunca dejarte sola Te bastaron dos besos para conquistarme Me harían faltado vidas para olvidarte Aunque pase mil años nunca dejaré de amarte Estoy seguro, lo sé Ay, 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 ay ¿Quién te quiere? ¿Cómo lo hago yo? Eres mi noche y mi día, eres mi alegría Contigo me pierdo, me pierdo en el tiempo Ay, 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 ay ¿Quién pudiera parar el reloj? Ay, 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 ay ¿Quién te quiere? ¿Cómo lo hago yo? Eres mi noche y mi día, eres mi alegría Contigo me pierdo, me pierdo en el tiempo Ay, 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 ay ¿Quién pudiera parar el reloj? Cada beso de tu boca Sabe a poco por qué quiero más Ay, 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 ay Cusalem